¡Vamos a ver! Actualmente me encuentro en el proceso de escritura de un segundo libro, de relatos breves, pero que aborda una temática totalmente distinta y que pone especial acento en la vida bohemia y que está muy influenciado por la generación Beat. A continuación leeré el extracto de uno de los cuentos que forman parte de mi primer libro, Pabna Bagual, y que se llama Oscuras raíces. El lugar estaba cubierto por el olor negro de las vigas carbonizadas que días antes eran en el piso de la casa. Unas encima de otras, delgadas y torcidas, parecían palos de fósforos usados y desprendían ese olor profundo de las quemaduras más internas de la materia, eliminando por completo algún vestigio del aroma a pino seco que tenían antes de arder. La vejez de esos palos hizo que rápidamente se consumiera la minúscula mediagua donde vivía Oscar con su abuela, un único espacio de modestidad al límite de lo precario, pero que a pesar de lo reducido, guardaba espacio para Titán, su perro fiel, lo único que se salvó del siniestro y que a su vez había sido el causante de la tragedia. Nadie sabía bien cómo se originó el fuego, pero al parecer todo comenzó mientras ella intentaba prender la salamandra con unas nudosas ramas que recogían quién sabe dónde. Una vez iniciado el fuego, nadie pudo socorrer a la anciana que quedó atrapada en el interior de la casucha. Sólo Oscar en su llegada, y sin medir el peligro de la situación, cruzó en medio de las voraces llamas, y frente a la presencia de los vecinos que miraban impotentes la tragedia, sacó en brazos a su abuela, demostrando otra vez esa fuerza tan característica de él, pero que esta vez quedaría opacada por el impulso de ese acto. Su heroísmo. A pesar de su rápida reacción, las graves quemaduras le quitarían la vida de forma inevitable unos días más tarde. Sin embargo, Oscar, al momento del suceso, estaba esperanzado en que ella se recuperaría, y entre los dramáticos gritos de dolor y desesperación, le dio calma y esperanza durante algunos minutos, tiempo en que la casa cedía frente a un fuego vivo. ¡Titán! ¡Titán! Gritó de repente con angustia. La única ocasión en que se le vio fuera de sí. Sin ver a su perro por ningún lado, y convencido de que estaba atrapado en el incendio, no quiso darle más tiempo al fuego, y en un último gesto de valentía, atravesó lo que quedaba del marco de la puerta, mientras los vecinos veían, horrorizados, cómo su figura se fundía en el intenso rojo del frágil material que era consumido por las llamas. Esperando que apareciera nuevamente por el marco de la puerta, solo vieron caer, una a una, las vigas del techo y las paredes hasta incinerarse el último centímetro de madera, comprendiendo al cabo de unos minutos que el héroe jamás regresaría. Titán había logrado escapar por su cuenta del lugar antes que Óscar entrara a rescatar a su abuela, pero sin que se percatara a tiempo. No sentimos nunca más un sacrificio tan nefasto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!